Por cierto, están aclarando, los hombres asesinados durante el asalto en Paseo Interlomas ya están identificados. Aquí hubo quien dijo que andaban en algo chueco, mentes malvadas. No, todo parece indicar que sí, les querían tumbar el dinero. Pero se resistieron y ya una vez que los abatieron, prefirieron darse a la fuga que sacarles el dinero. Porque fíjense, eran Ángel Silva Pérez y su hijo Jonathan. Fueron a ese lugar porque son trabajadores. Uno es carpintero y arquitecto. Hacen trabajos en Huixquilucan y fueron porque ahí alguien los contrató y les dijo, les voy a dar dinero para que hagan tal cosa. Y les entregó 90 mil pesos en efectivo. Iban a chambear. Iban a cobrar un trabajo. Fueron interceptados afuera de Paseo Interlomas, zona Popov. Y ahí los mataron. Ya no se puede hacer eso en México. Sacar dinero de ese volumen al banco, ¿no? Pero... Expone muchísimo. Entonces, ¿cómo le haces siniestras el dinero? ¿Por cuánto dedicas a esto de la construcción? No, forma de pago. En la construcción, ¿histe el efectivo casi a fuerza, Mario? Ya lo sé. Lo entiendo. Pero está muy expuesto eso. Se va a la viga. En un ida al banco. O sea, alguna otra manera. Ya sé que son pocos los casos. Cooperaciones como esa, ha de haber cientos todos los días. Porque hay todo tipo de actividades que requieren efectivo. Compraventas de alimentos, mercancía, materiales de construcción y todo eso. Pero se va perdiendo terreno. Se va haciendo cada vez más difícil trabajar honradamente en el país. Tienes que vivir del subsidio. Tienes que acudir al subsidio, como decía ese... Ah, chido. Tuvo que recurrir al subsidio. Sí, escuché bien. Dijo Mario, se hace más difícil vivir de modo honesto en este país. Sí, trabajar para ganar dinero es muy difícil. Entonces, por eso los chavos... Es una actividad mal vista. Es mal visto. El gobierno lo ha señalado claramente. Por eso... El trabajo para vivir es un aspiracionista. Los ha insultado. Entonces, de ahí se deriva todo esto. Entonces, por eso el narco tiene tanto éxito. Pues yo quiero ser narcotraficante. Hacer lo que me dé la gana. Tener mujeres. Dinero. Fama. Esos no son aspiracionistas. Son seres humanos. Aunque le dure poco el gusto. Lo ha dicho. Es que... ¿Cómo nos extraña eso? ¿Cómo nos extraña? Es la filosofía del actual gobierno. Y no importa que no dure mucho, Agustín. El chiste es alcanzarlo. Me preocupo mucho. Me preocupa mucho. No sé cómo lo vean ustedes. El éxito de peso pluma. Ayer me lo decían. Es preocupante, me dijo alguien. Porque eso significa... Que la cultura del narco... Ya triunfó. Ya abarca. Estaba Joaquín Phoenix con el peso pluma. Y no sé quién más. Es decir, grandes personalidades. Messi también. Ya lo admiran. Lo siguen. Y el tipo lo que hace son... Corridos... Tumbados, que le llaman a usted. Exactamente. Es que no permió, sino que ya es parte natural de una zona muy amplia de la cultura mexicana y de la cultura popular. Y de eso que se llamaría la base social mexicana, a la cual se le dice becarios, no sicarios. Pero no, lo que ocurre es que los jóvenes prefieren apostar su vida a intentar ingresar y cuando no se los levantan, se los llevan y a fuerza los meten a las filas más bajas de eso que se llama narcotráfico o las organizaciones que se dedican a ese tipo de cuestiones de crimen organizado. No, crimen organizado, porque la otra opción para muchos de esos jóvenes es ingresar a la policía o al ejército y los mandan casi casi enfrentarse sin nada que poder oponer porque van desprotegidos. Entonces los jóvenes sicarios dicen, bueno, tres años, cinco años. Las Magníficas es una serie y una novela importante que se dio en Colombia en un momento dado donde las mujeres decían prefiero estar como una fantástica, como una magnífica mujer algunos años y que estar permanentemente en la pobreza, en la miseria más espantosa. Y la que está ocurriendo en el país es esa seducción, atracción, diríamos fatal, hacia el nulo esfuerzo y el mayor éxito que les ofrece el crimen organizado, aunque la muerte está tres segundos adelante. Pero muchos de ellos prefieren intentarlo al menos tener alguna ocasión, alguna vez ese esplendor, ese oropel que trabajar, estudiar y lograr algo honestamente. No es que lo quieran, es que no tienen oportunidad de estudiar, de trabajar honestamente. No, no es que lo quieran, porque antes todavía hasta el sueño americano se prestaba como una oportunidad para salir adelante. Ahora, ¿para qué haces dinero? ¿Para qué haces dinero? Si te van a extorsionar o van a secuestrar a tu familia o cualquier otra cosa, Alejandro, ¿no? Yo lo veo más por ese lado. No creo que haya, por ejemplo, hoy en día los chavos que pueden estudiar o que tienen acceso quizá a una chamba segura y todo eso, estén pensando, ah, voy a ser narcotraficante porque ahí es la salida fácil para ganar mucho dinero. Yo creo que no podemos hablar de que esa ya es una cultura en términos de la mente de los jóvenes. Yo creo que el problema es, como dices, en las clases más, más, más populares, las que tienen menos recursos y posibilidades de moverse socioeconómicamente. El niño que fue abandonado, que no tiene educación, que no tiene acceso ni siquiera a salud, ahí sí vas a encontrar un terreno fértil para reclutar. Y ellos han de decir, no pierdo nada. ¿Qué puedo perder si puedo tener esto al alcance de mi mano? Claro, claro, a costa de mi vida, pero prefiero tener esto tres meses, un mes, un año quizá, a seguir en esta miseria en la que me encuentro. Yo creo que tiene que ver más con las condiciones socioeconómicas de esa parte de la población que vive en la pobreza absoluta o en una pobreza mayúscula. Pero no es solo que vivas en la pobreza, Alejandro, porque antes vivía uno pobre y decía uno, bueno, pues, pero ahora tienen a su alrededor seductores que antes no. Teléfonos, ropa, mujeres, vehículos, drogas, fiestas que antes no te incitaban. Teléfonos, ropa, mujeres, vehículos, drogas, fiestas que antes no te incitaban.